Música Hola, yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer un arete estilo escalador, vamos a empezar Para hacer nuestro aretito vamos a necesitar alambre calibre 20, alambre calibre 28 Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque tal vez me pregunten, este alambre en esta ocasión estoy usando este que es Benecrut Este alambre yo ya lo mostré en otros videos, fue parte de un paquete que me mandaron de la página BB Craft Entonces si tú quieres saber dónde lo puedes conseguir, escríbemelo aquí en los comentarios y yo te dejo el link directo Para que vayas a ver la página y todo lo que necesitas saber del alambre También recuerda que en esta página ahorita tenemos un descuento del 10% con mi código que es MISA10 Entonces si te animas a adquirir alguno de esos productos, pones mi código y te van a hacer un descuento del 10% Bueno, ya dicho esto, continuamos, cerramos paréntesis Vamos a necesitar cristales, yo voy a usar estos dos que son del número 4 y son como plateaditos, uno más oscuro que el otro Mis pinzas habituales que es la de corte, punta plana y punta cónico redonda y una regla Este es todo el material que vamos a ocupar Bien, vamos a empezar a hacer nuestro arete, bueno yo lo conozco como arete trepador o escalador También le llaman climber que es escalador en inglés Entonces para que se den una idea, ahorita terminando el arete les voy a mostrar como se ve puesto para que se den una idea Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi alambre calibre 20 y voy a medir 2 centímetros y medio Y le voy a hacer un doblez a 90 grados, de esta manera Voy a medir ahora medio centímetro o punto 5 milímetros Y también voy a hacer ahí un doblez, nos tiene que quedar algo así Y ahora aquí del doblez hacia abajo o hacia la punta voy a medir 3 y medio Y voy a cortar ahí Y nos queda algo así, de esta manera Ahora vamos con el siguiente paso Bien, ahora lo que voy a hacer, bueno primero me voy a acercar un poquito Y yo aquí ya tengo listo mi ganchito que acabamos de hacer Voy a trabajar sobre esta superficie, ok Sobre la superficie más larga Y lo que voy a hacer es que voy a usar alambre de calibre 28 Yo aquí ya corté más o menos un tramo de unos 50 centímetros aproximadamente Y ahora lo que voy a hacer es que voy a fijarlo en esta parte de aquí Acuérdense que para fijarlo nada más le vamos a dar unas vueltas Yo dejo una punta, bueno la punta que va a cortar la dejo un poquito larga Para que pueda yo sostener y pueda manipular con mi alambre Así De esta forma Voy a cortar el excedente acá Voy a sostener Y voy a rematar la punta Una vez que ya hice esto lo paso acá abajo Y voy a empezar A colocar Lo que son mis cristales De esta manera Lo voy a acomodar así Pero antes de Bueno no, espérenme Es que había pensado una cosa pero no Lo vamos a fijar Aquí Con una Dos vueltas Ahora sí Y antes de poner la otra O el otro cristal Voy a empezarle a dar Unas vueltas Al mismo cristal que acabo de poner Como para enmarcarlo Ok, con mucho cuidado Ahí está Un poquito más Como este alambre yo lo siento Es 28 pero lo siento súper delgado Entonces sí le estoy dando bastantitas Y me puedo dar vuelo con eso Ok, entonces aquí Ya queda así Y ahora sí vuelvo a poner acá Una Dos Y tres vueltas Así Lo acomodo Y me va quedando Algo así Si se fijan Queda como enmarcado Ya vieron Entonces vamos ahora A poner otro más Así Lo acomodamos Y le damos Dos vueltas aquí Una Y dos Y repetimos El mismo paso anterior O sea Rodear con el alambre Al cristal A lo mejor aquí Puede que cueste un poco más de trabajo Porque ya está el cristal anterior Pero se puede hacer sin problema Ok Entonces aquí vamos a rodearlo Así Oigan por cierto Si ahorita me ven un poco torpes Con Torpe con mis manos Es que Acá ahorita En Ciudad de México Estamos a 27 de diciembre De 2022 Y está haciendo mucho frío Entonces Tengo mis manos Heladas 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 Entonces Si están un poquito torpes Ya saben que es por eso Ok Entonces bueno Ahí ya le di varias vueltas Siento que todavía le falta Déjenme darle unas cuantas más Listo Ahí ya quedó Vamos a acercarnos Para que vean Vean Así se ve de perfil Así se ve de frente Aquí acuérdense Le damos las dos vueltas Ya se las di Y vamos a ensartar El siguiente cristal Y así nos vamos a ir Hasta llenar Casi todo Nuestro Alambre Bien Así es como quedó Ya con la decoración Vean Aquí le dejé Un pedacitito pequeño Pero bueno Ahí ustedes ya deciden Cuánto dejar Porque lo que voy a hacer Es que voy a Hacer una Argollita De este modo Muy pequeñita Si no es que Un bastoncito Yo creo Vean O sea muy chiquito Y lo voy a presionar Con mucho cuidado Porque este alambre Es muy delgado Bueno no es delgado Más bien es muy suave Entonces todo se me deforma Será que estoy muy acostumbrada A la tumbaga Que por eso Me cuesta un poco De trabajo manipular Pero bueno Así es como queda Vean Así se ve Se ve borroso Espérenme Ahí Creo que ahí se vio bien Vean Si no Si se ve bien Si Vean Así es como se ve Y ahora lo que voy a hacer Es que Le voy a dar Un poquito de curva Para que Se adapte bien A la oreja Acuérdense aquí Nada más tener cuidado Porque Bueno no cuidado Más bien Considerar para que oreja Va a ser Por ejemplo Yo en mi caso La voy a poner Del lado derecho Entonces esto Pues va a quedar Como de frente Y es lo que tiene que quedar A la forma de mi oreja Entonces pues bueno Así es como queda Ahorita les voy a enseñar Como queda Bueno pues Así es como se ve El arete puesto Así como se los estoy mostrando En este mini video Que saqué con mi celular Se ve bonito Y la verdad es que No estorba para nada No lo hagan De preferencia Y de recomendación No lo hagan muy largo En esta parte Porque Si puede llegar a lastimar También Bueno ahí ya no les dije Pero también Esta parte de atrás Le hice una poquita De curva De hecho ahí ya se ve Como hasta alineado Para que Se adaptara bien A mi oreja Y no Pues como que quedara Saliendo esa parte Y no se viera Pero la verdad es que Se ve muy bonito Muy sencillo de hacer Ya han dado caso Si ustedes quieren hacer Para las dos orejas Pues bueno Nada más acuérdense Darle al otro lado La curva O por ejemplo Yo lo que voy a hacer Es que Voy a hacer otro Pero nada más Un arete de broquel Muy sencillo Para poder ponerlo Del otro lado Y que luzca Este del Pues de un solo lado Pero pues bueno Así es como queda Nuestro arete Que acuérdense Que le llamamos Escalador Trepador O climber Es muy sencillo De hacer Pero Luce bastante Y pues bueno Aquí también ustedes Ya pueden ir jugando Tal vez por la forma En la forma De poner los cristales De acomodar Las cuentas A lo mejor Le pueden poner Cosas colgando Pues ahora sí Que ya ahí Es su imaginación Lo que les va a dar Para pues trabajar En estos arete Y pues bueno Este video ya llega Hasta aquí Espero que te haya gustado Que te sea de mucha utilidad Recuerda que si te animas A hacer la pieza Me la puedes mandar A mis redes sociales Que encuentras Aquí en la descripción Del video Pues para ver Cómo te quedó Tu trabajo Y como siempre Pues te invito A que si no lo has hecho Te suscribas al canal Que actives la campanita De notificaciones Para que te lleguen Las noticias De los nuevos videos Y por supuesto Que no se me olvida Siempre agradecer A todas esas personas Que ven los videos completos Y que me dejan Un comentario De verdad Muchísimas gracias Este video ya llega Hasta aquí Ahora sí Yo ya me despido Mi nombre es Paulina Merlos O Missapau Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye